¡Cardona Valencia con la llave del descuento! ¡Cardona! ¡Cardona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Nacional! Un gol 10 para el número 10, Cardona. Ahora fuera de la barrera con una rosca divina. Y en 14 minutos el superclásico del fútbol colombiano se acorta. Millonario 2 Nacional 1, Cardona la firma del gol. Cuando lo colectivo no alcanza, aparece la individualidad. ¿Cuánto hace que vengo diciendo, Millonarios tiene que revisar ese tema de las faltas en zona de influencia de los muy buenos cobradores que tiene el rival? Ese ha sido uno de los defectos de Millonarios en esta puesta en escena. Cosas muy buenas, pero hay dos que el profesor Lillo tiene que trabajar mucho. Las faltas en zona de influencia y en segundo lugar, los revolucionarios. Gracias. 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 Gracias.